La Policía Nacional informa que ha dado la respuesta a este asalto de que fue víctima En cuanto tenemos hasta el momento una persona detenida, dos delincuentes abatidos tras que estos enfrentaran a la Policía Nacional en hechos sentenciales Un primer incidente ocurrido alrededor de la 1.30 de la mañana de hoy en una caballa de la avenida 30 de mayo Y otro segundo caso, alrededor de las 3 de la mañana, es lo que es Santo Domingo Floresta Los delincuentes abatidos al enfrentar la Policía Nacional son Richard, Michel Estrella Álvarez, del municipio Banco de Nara Y Yodoha, Eduardo Prendial Aymar, del 24 año de Nara Quienes enfrentaron a tiros en hechos separados a los agentes de nuestra institución Quienes se dieron en la invenciosa necesidad de rebeber agresiones a tiros de la cual fueron víctimas Mientras que el detenido es el Manuel Segura Álvarez, de 26 años de edad Quien admite su participación en el 8 Este fue detenido alrededor de las 9.30 de la noche de ayer en los alrededores del mal guardado La Comisión Nacional informa además que persigue de manera activa al cuarto participante en este asalto A quien está mostrando seguimiento de manera activa y ha sido identificado como Jorge Luis Estrella Álvarez De 36 años de edad, quien es el mal de una de las víctimas Estaban viendo justo la rueda de prensa que dio la Policía Nacional En este caso el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira Respecto al asalto que ocurrió en la avenida Luperón a una sucursal del Banco Popular Esa es una oficina que opera dentro de un área donde hay una estación de combustibles O sea que es un área céntrica de bastante flujo Y de acuerdo a los datos que ha dado la Policía y que acabaron de escuchar Hay dos personas que fueron abatidas en diferentes circunstancias Pues ahí están viendo en pantalla, está recreando las fotografías del momento de cuando ingresaron al Banco Popular Donde encañonaron al seguridad y vimos todo el procedimiento después La Policía ha dicho que dos de estas personas fueron abatidas en diferentes circunstancias En horas de la madrugada También que detuvieron a una primera persona Eso fue ayer a las 9 de la mañana Entendemos que fue parte que pudo conducir a dar con donde están los otros dos que cayeron abatidos Hay uno de los fallecidos que fue, o creo que el detenido, según lo que dijo la Policía Fue en las inmediaciones de Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste Uno de los fallecidos fue en una cabaña de la 30 de marzo Aquí también, creo que esto está entre la franja, entre Santo Domingo Oeste y Distrito Nacional Si mal no recuerdo Entonces, hasta este momento hay una persona prófuga A los cuales ellos les recomiendan entregarse Dice la policía que dieron la convocatoria urgente Porque fue una convocatoria que llegó temprano en la mañana Y fue como de ahora para ahorita Que decidieron hacerlo porque ya estaban circulando informaciones Y que quisieron evitar que fuera, que se dieran informaciones distorsionadas O que no se correspondiera con la realidad Pero que en hora de la tarde van a ampliar los detalles Respecto al operativo, respecto a la fotografía de las personas Que ya lo vimos en el caso del Banco de Reservas Que también fue asaltado en el mes de mayo En Santiago de los Caballeros Donde la policía ya hace una presentación de una infografía Y que todos entonces tenemos una explicación un poco más exacta De lo que ellos plantean Ayer se daba cuenta, o antes de ayer Del fallecimiento de una de las personas Que fueron heridas en el asalto al Banco del Reserva en Santiago En el caso del Banco Popular, afortunadamente no hubo heridos Es decir, y también la institución ha informado Que están dando, y lo informó también Diego Pesquera esta mañana Asistencia psicológica, tanto al personal que elabora en esa dependencia Como también a las personas que vivieron el trauma En cuanto se produjo este asalto Reiteramos, la policía ha informado En la muerte, o que cayeron abatidos dos personas Uno detenido y que hay uno prófugo Con relación al asalto al Banco Popular Llama poderosamente la atención Y eso es uno de los temas Que penosamente uno Como joven, cuando ve Esos datos, pues Le hacen repensar Porque las edades que ha dicho la policía Entre los abatidos Y el detenido, no llega siquiera A los 26 años, a los 30 años Son personas entre los 23 Y los 25 años Gente súper joven, con una Vida productiva, con una capacidad De poder dedicarse a hacer otras cosas Si estamos hablando efectivamente Que esas sean las personas Que participaron en el asalto Porque todo es presunción Hasta un momento que se determine O que lo determina un juez Y las investigaciones también así lo asistan Pero los datos preliminares Y las informaciones que se van dando Dan cuenta a que este es el perfil De los que habrían participado Unas personas de 23 a 25 años de edad Importante cuando este tipo de hechos Ocurre para incluso Las autoridades, los responsables De crear políticas públicas De ver qué estamos haciendo Con la población Porque recuerden que tenemos Una gran cantidad de ninis En la República Dominicana Gente que ni trabaja, ni estudia Entonces, esta gente Que ni trabaja, ni estudia Se dedica a Lamentablemente En una gran parte de ello O una parte de ello No voy a poner Generalizar A actividades Pues que Vinculadas a la criminalidad A delitos menores A informalidades Entonces Ese tipo de cuestiones Es importante Para las autoridades En cuanto a la toma De decisiones Y a las políticas públicas También me hizo pensar Y repensar Con relación A los otros hechos De asalto a bancos Que han ocurrido En la República Dominicana Uno de los más Sonados O los que llamó La atención Del público Y que nos hizo Y cada vez que escuchamos Un asalto A una entidad financiera Pensamos automáticamente En John Percival Ustedes recuerdan En el 2016 Esa secuencia De asaltos Que protagonizó En el Gran Santo Domingo Uno fue En una plaza Comercial Y otra En un centro Comercial O sea Lugares Bastante visibles Una estrategia Parecida A la que utilizó Estas personas En el Banco Popular Porque recuerden En el caso De John Percival Él también tenía Barba falsa Es decir Que estaba Un poco Se disfrazó Lo mismo Que utilizó El de la fotografía Que podemos volver A poner Señor director Hasta el momento No sabemos Cual de todos Fue el que La policía O cayó abatido En el intercambio En el supuesto Intercambio de disparo Que ha notificado La policía Pero él también Tenía una barba larga El periódico Listing Diario En una de sus crónicas Hace referencia De que se le habría caído En el momento En que O estaba saliendo De la entidad financiera O se estaba produciendo El hecho Pero esta persona Tiene Digamos Casi la misma Y fue como No tomé la previsión De buscar la fotografía De cuando El caso John Percival Que también se le veía Vestido en el negro Son características Parecidas Y otro elemento Que es idéntico En este caso Es que también Uno de los abatidos Terminó en una cabaña No sé que tenga que ver Una cabaña Con la gente Que se dedica A este tipo De cuestiones Pero es como El mismo modus operandi En el caso De John Percival Fue una cabaña Por Bonao Recuerdan todo Este despliegue Lo que dijo la policía Y en el caso De uno de estos De acuerdo a la información Que ha dado el vocero De la policía En la mañana de hoy También cayó abatido En una cabaña En este caso En el Gran Santo Domingo Hay algunas cuestiones Que se deben de analizar También otro elemento Es que por lo regular Las personas Que participan En esos asaltos Terminan cayendo Abatidos En enfrentamiento Por la policía Porque no lo sé Me llega Y el periódico Hoy Hizo una nota En esta semana Si mal no recuerdo Donde hacía Recontaba O rememoraba Los casos De asaltos Que se han producido A bancos O entidades financieras En la República Dominicana Y una de ellas Fue en el caso Del Banco Vimenga En Santiago De los Caballeros Creo que fue Como 2018 O pudo ser Un poco O antes del 2016 De cuando el caso De John Perci O después No preciso exactamente La fecha Pero me llamó La atención De que uno De los detenidos Murió Supuestamente Se suicidó Después de estar En control De la policía De haber sido Arrestado Por la policía Entonces Hay unos ciertos Modus operandi Que al final Uno se pregunta ¿Habrá una red Que es la que se dedique Si especializa En preparar gente Para dedicarse A esos robos Y que luego Al final Nadie sabe Porque los involucrados La mayoría Terminan siendo O terminan cayendo Abatidos por la policía Nacional O es que La regla Es que cuando usted Se haga Un asalto De esa naturaleza Que represente Riesgo O del alto nivel Que ponga en riesgo Las otras personas Y también el tema Del sistema financiero Nacional Es como la regla No escrita Pero que todo el mundo Sabe Si usted hirió O mató a un policía Usted sabe Que lo que le espera Es otra cosa Eso es En el imaginario común En este caso No sé si pasaría lo mismo Pero hay esas similitudes Que cuando uno Se pone a analizar Cuando se investigan O cuando se están Investigando Estos temas relacionados A asaltos O intentos de asalto A entidades financieras O de intermediación financiera Por lo regular El que los presuntos Delincuentes Caigan abatidos Es un común denominador Hubo uno Creo que fue En Villameya Ahora también Si mal no recuerdo También en estos casos Las personas Fueron abatidas Es decir Que hay Ese hilo conductor O esas coincidencias O similitudes En estos casos Que ameritarían También como una reflexión O un análisis Más profundo Pero yo Así súper rápido Viendo estos casos Me hice como Oh pero Se parece En el caso De John Pulsival En una cabaña En este caso También estamos hablando De una cabaña Donde cayó abatido Estamos hablando Del uso De barbas falsas De indumentarias De cómo llegaron Y que atacaron A los vigilantes Y de cómo eso También es El mismo modus operandi En estos En este último año Se ha recordado Mucho también La del asalto Al banco del progreso En ese caso Utilizaron Fue una máscara Obviamente Que para esos años No era tan común Tu acceder A unas balbas Farsas Es decir A ese tipo De cuestiones Que es lo que Se trata Por lo regular De tapar El uso De pasamontañas El uso Me genera También esa curiosidad Porque la forma De vestir Se pareciera Incluso A la vestimenta De policías Y militares O sea Como los suas Se camuflajearon Prácticamente Como si fueran eso Porque estaban Vestidos de negro Completamente Su chaleco Antibala Que cualquiera Pudiese Haber pensado Que cuando llegaron A la entidad financiera Se tratara De personas Vinculadas Al cuerpo Del orden O sea Que yo creo Que este caso Es una oportunidad Para las autoridades Del DICRIN Las investigaciones Del DICAT El Ministerio Público En sentido general También revisar Un poco Estas estrategias Y lo que hacen Las personas Que se dedican A asaltar Entidades Financieras En el caso También del Banco De Reservas Creo que Fue igual La indumentaria La utilizada Fueron Vestidos de negro Pareciera como Para confundir A los que estaban En ese entorno Un punto importante Que la policía Ha aclarado También Es que todos Los que participaron En el asalto Al Banco Popular Hasta este momento Son dominicanos Habían versiones O he escuchado Versiones En las redes sociales De gente Hablando de presuntas Nacionalidades Otras nacionalidades De gente Que habría participado En ese asalto Como pasó también En el Banco De reservas Y en este caso El vocero De la policía Diego Pesqueira Aclaró En la mañana De hoy Que hasta el momento La información Que ellos tienen Con relación A las personas Que habrían Ocasionado Habrían llevado a cabo Este asalto Son dominicanos No hay una nacionalidad De extranjero Todavía Que se haya identificado Pero como ustedes saben Las investigaciones Apenas comienzan Y habrá que esperar Si hay otros detalles Que puedan surgir También ha informado Que no se ha cuantificado Cuánto dinero Se habrían llevado Los asaltantes Es decir Que la entidad financiera Aún no les había Notificado Del monto De recursos Que habrían sustraído Del banco Al momento Del asalto Es decir Que probablemente Esos detalles Se puedan También ampliar En la rueda de prensa Que ya dijo El vocero De la policía Que va a ser En horas de la tarde Es decir Que esta es una información En desarrollo Ese es un dato Que se va a ir actualizando A medida Que van transcurriendo Las horas Y que luego Probablemente Puedan salir Incluso las imágenes Porque uno siempre Espera o ve Que cuando ocurre Ese tipo de hecho Puedan salir imágenes Aunque ocurrió En horas de la madrugada Porque según El vocero De la policía Fue alrededor De la una de la mañana Cuando se produjeron Esos intercambios O enfrentamientos Entre la policía Y los delincuentes Y que entonces Se darían mayores detalles Es la información Que tenemos Hasta este momento Es la que hemos Compartido con ustedes Reiterarles Que dos personas Fueron las que Cayeron abatidas Según la policía Hay un detenido Que es A esta persona Que ahora Corresponde Al ministerio público Y también De ser acompañado Por sus abogados Que el ministerio público Lleve a cabo La fase de investigación Y puedan ampliar Mayores detalles Informaron que hay Uno que se encuentra Prófugo Pero las fotografías Y los datos Todavía no han sido Revelados Asumimos que también Por el tema De la premura Y que la policía Y tanto las instituciones Se encuentran En la fase De depuración Con esta información Señor director Hacemos nuestra Siguiente pausa Y al regreso Entonces Abordamos otro tema Chau 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 Chau